¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos aquí con mi compañero Jeskar Hola señorita, ¿cómo estás? Me encanta tu saludo Muy, muy bonito, me trae muchos recuerdos excelentes, brutales, lindos Me alegro, esa era la idea, ¿tú cómo andas? Muy bien papá, acá, relajado, después de joder tanto con esa Play Ya por lo menos me pasé al PC para abrir estos sobres Y Wissim me ha hecho una pequeña propuesta el día de hoy La cual consiste en abrir sobres y pues ustedes saben que los jugadores en la parte de arriba tienen la media Si yo saco un jugador con media 80, o sea el que más media tenga de todo el sobre, digamos media 80 Y Wissim me sacó un jugador con media 79, o sea el jugador más valioso de todo el sobre de él Pues él tendrá que descartar su sobrecito papá Así es, aquí está el equipo de la semana Marres, Eriksen, Matuidi, James Ya los otros son más bien como pellezongos Don Jamesitos, ese James es Sif, If o qué? Creo que es Sif Ok, está bueno, está bastante bueno Buenísimo, no sé, deme ahí para que iniciemos Dame la marcha y le damos Espérate, yo apenas estoy entrando para los packs Estoy en sí, ¿tú estás en sí? Ahí está, ya estoy en sí Ya le di, ya le di, ya le di, lo siento Lo siento, ahí está Vamos, no voy a cerrar los ojos ¿Por qué? ¡Ay! Miércoles, mes Miércoles, miércoles Bueno, no creo que te haya ido peor que a mí ¿Qué media tienes? 80 76 ¡Uh! Ahí está Que Wissim descarta su primer sobre Me gusta Wissim, me gusta Hay que decir que, por ejemplo, yo no tengo como mostrar la pantalla de Jeskar Así que para que vayan y vean lo que él sacó Allá abajo va a estar en la descripción el link de su video Para que vayan y lo chequen Igual de mi parte, acá abajo está la descripción del video de Wissim Y lo que pueden hacer es poner a reproducir los dos videos Coden y silencian uno Y listo, ahí los ven Ponen a la ola de la pantalla Y ahí pueden ver los dos videos y ya Solo que si esto gusta Para la próxima Sí le mandaré mi cámara y el juego a Wissim Para que hagamos bien bonito Hay cuatro camaritas ¿Cierto Wissim? Sí, esa es la idea Ahí está Bueno Ya está en sí Wissim está feliz descartando Ya, 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 ya le di Ya le di Oh, bueno, bueno, ahí está abriendo Wissim está feliz descartando People Wissim, yo no creo que hayas podido sacar algo mejor que yo ¿Qué sacaste? No, no, dime tú 86 ¡Fuck! ¿En serio? Sí, ¿qué sacaste? ¿Quién? Godin Godin Yo 78 Mierda, men Bueno, Godin Tampoco es que valga mucho Está como en dos mil monedas Pero bueno Todo esto Venta rápida Por lo menos se me quedan los contratos Ay, sí Por lo menos están los contratos ahí Los contratos también hay que eliminarlos Sí, claro Ok, bueno Ahí va De una Ya está listo ¿Estás preparado para así? Ya le dije sí No, bueno Así de Está contento descartando Men Acá Algo bueno Algo bueno Algo bueno Ay, fuck Men Fuck Te toca ¿Qué nivel te tocó? Me tocó, ¿sabes? Que uno de oro brillante El puto Este técnico De ¿Cómo es que es? De la Barclays ¿Cómo es que se llama? Este creo que es del Arsenal Si no soy mal Bueno, en fin Ay, men 77 79 Vamos contraticos Porque no hay más nada bueno aquí Que chirimbombazo Buísimo Ya he descartado Dos y dos Uno Vamos, dos, uno Voy ganando yo Ahí está De una ¿Me dices cuándo? Ya Ya Ahí está Messi en la carátula Men ¿Vos te imaginas Donde te salga Cristiano Y a mí Messi? ¿Cuál tiene mejor media? Messi creo Messi Que te toque descartar a Cristiano Uff Men Bueno, a mí me fue demasiado mal acá Nivel No, a ti se toca 75 ¿75? Sí Me salvé 78, papito Nada Dos, dos Vamos, dos, dos Y un sobre de plata Mira eso Los de EA Mejor dicho No saben ni cómo tirarle a uno Ahí con piticos Para que uno siga abriendo Estas caspas de sobre Está mal Malísimos Bueno Cuando quieras Dime tú Ya Listo Ahí está Puro Nos vamos Vamos con dos aciertos Pobre bueno Ay No Miren Es que no salen ni brillantes Sale es que una equipación brillante ¿Para qué miedo una equipación brillante? Nivel, nivel, nivel Eh 80 ¿Vos? 78 Me guardo la equipación brillante Que debe valer sin moneda Vamos 3 2 Y aparte de eso Ese lo que me tocaba descartarlo El que me dejó ganar Ahí está Bueno Dime cuando quieras Compañero Caballero Aquí se viene Ronaldo Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ahí está Ahí está Agüísimo Vamos Messi Se viene Messi Se viene Messi Se viene Messi Uy Mem 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 No creo que ganen esta ¿Cuánto? 77 78 28 Y un sobre Un sobre de oro Mem Me hubieras puesto a descartar eso Ay, ay, ay Por poquito Mi hermano Eso Lo mandamos pa'l club Ahí está Uy Simo Estos sobres están en la mierda Cuando quieras ¿Cómo vamos ya? ¿Cómo vamos ya? Vamos ganando tú Bueno Ahí está De una Yo ya le di Sí, papi Yo también Es que aquí se viene James Se viene James Este man Ni siquiera quiso abrir El sobre Vamos 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 Eh, mierda Yo me he esperado un nivel más alto ¿Qué te salió? Vos, nivel 79 ¿79? Sí ¿Sí? Sí ¿Qué hacemos? El que le sigue Dale, tú El que le sigue 78 ¿Cuánto? 78 ¿78? Sí No, que mentira Buísimo El tuyo 77 No Qué asco, parce A ver que casi mandó todo esto para el club Vamos 4-3 ¿El que no le diga 5 o qué? Eh, sí Dale Dale, dale, dale De una Ya ahí Cuando estés ready ¿Me dices cuándo? Ya Ya De una Se fue No voy a mirar, papá Que sea una gran sorpresa Me quiso abrir el pad Muy bien, muy bien Me parece bueno Ahí te van a echar lo peor Y a mí me van a echar a Messi ¿Ah? Uy, 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 uy Vamos ¿Qué te salió? No, te toca No, ya lo he dicho las últimas veces Ah, qué va 76 80 Mentiras 83 ¿Qué te salió? De Rossi Antes salió Simon del City Ahí está, papá Uy, si me manda todo eso para la PM Muchas gracias ¿Cuántos sobres llevamos? Llevamos Como 7 ya ¿Abrimos otros 2 o qué? Dale ¿Cuántos damos? 5 3 Sí, algo así 5-3 Tengo posibilidad de empatarte Vamos, vamos, vamos Son 2 más, ¿cierto? Sí Ahí está Yo ya le di sí Yo también Vamos con todas Señores Ya saben que si quieren que esto se convierta En una serie Para ir de vez en cuando Uy, miércoles Pues, eh Dejen el apoyo Dejen su like Y para el próximo video Si pondríamos La cámara de Wissimo El juego de Wissimo La cámara de Yescar Y el juego de Wissimo Así sería más brutal Igual como les dije Espero que hayan puesto Un video Acá, por ejemplo El mío Y acá el de Wissimo Y que silencien uno Y lo empiecen al mismo tiempo Y listo Hacen de cuenta Como si estuviera ahí Bueno, te tengo una pregunta Digamos tú tienes una carta Normal nivel 82 Y a mí me salió un IF Nivel 80 ¿Quién gana? Nah, el que tiene la carta 82 Pero el IF vale más Ah, pero igual Tiene más valoración el otro Ah, bueno ¿Por qué te salió un IF? No, se lo preguntaba Un IF 50 77 78 No Esa, esa, esa Yo sí digo Quien está haciendo trabajitos En EA La mierda el pack Ahí está Esto lo mandamos para el club Wissimo Estás en la inmunda el día de hoy Sí, hoy sí ¿Qué pasa contigo hoy? Otro Dale, dale, dale Se supone que será el último Sí, porque ya no me da para alcanzarte Vamos 6-3 Ahí está Lo abrimos Ya Dime que sí ¿Qué te salió? 76 ¿Qué te salió? 1-1 P, G Es que, en serio Me salen disque Estadios brillantes En vez de salirme un jugador brillante Sí, ok ¿Qué mierda? Men, 80 Nada en la mierda hoy En la mierda Ahí está Por aquí hay un puto Bosco de mierda Que no sé si lo ven en la cámara Me está jodiendo Pero Wissimo ¿Cómo te sientes del día de hoy, compañero? Me siento Estafado Botaste todo lo que sacaste el día de hoy Aunque tampoco sacamos nada muy bueno Que digamos, pero Igual Botar todos los contratos Contratos ayuda Me abrió otro pack ahí Para ver si mi suerte mejoraba Y me salió Drogba ¿Sí? Sí Ay, ay, ay Men, pues yo estoy abriendo uno Que me regalan por acá Y no está tan bueno Me regalaron mil monedazas Ahí está Comisión Wissimo ¿Qué tienes para decir? Nada, que quiero el último Vamos por el último Ah, sí Bueno Wissimo quiere seguir Ahí en la ruina Ok, ok Vamos a ayudarle un poquito Ya estoy en sí Eh, listo Yo también estoy en sí Ya, 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 ya Vamos Wissimo Vamos Joda, yo ni siquiera sé Qué bandera es esa ¿Cuánto? 75 Uh, 79 No, ya, no quiero jugar más contigo Eres un tramposo Ahí lo tenemos Pobre Wissimo Men El día de hoy lo fue bastante bien ¿Algunas palabras, señorita? Nada, que dejen su like Y que si les guste, pues Lo comenten también A ver si traemos más de este Si aguanta, parce Lo otro bueno sería Eh, que pues El día de hoy no hay sobres especiales Entonces tampoco saldrían cosas muy buenas Pero para la próxima Imagínense un sobre De 25 mil monedas O de 15 mil monedas Y votarlo, parce ¡Oh! La mierda Saría duro, ¿no? Complicado Sí Ahí está, señores Espero lo hayan disfrutado Cuídense mucho Video de Wissimo Acá abajo en la descripción Que me di más duro Con esta mesa Y pues Wissimo, caballero Eh, puedes despedir el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Tanto en los dos videos Seguirnos en las redes Y hasta luego Suerte Tramposo Loca Va a abrir otro pack Puta, me salió más disque Sobis Sobis vuelve Salam ¡Suscríbete al canal!